Bailando con la soledad y mis procesos Aprendí a ser paciente cuando me hundí con hechos He descubierto mi camino pa' tu hay tiempo Ya sé identificar al amor del apego Aún no es tiempo de apagar el corazón Entre mares de gente no me vencerá el temor Cimientos construidos sin la presión del reloj ¿Te imaginas un mundo construido con amor? Un poquito de amor pa' ti pa' mí Un poquito de amor pa' ti pa' mí Un poquito de amor pa' ti pa' mí Pa' mí pa' ti pa' ti pa' mí Un poquito de amor Un poquito de amor Guerra, hambre, todo arde La victoria no es para los tibios o los cofardes Pa' cambiar un pedazo de tu mundo no es tarde Un granito de arena y música pa' expresarte ¿Qué es lo que queda de lo que morirá? ¿Qué cambiará? ¿Qué tocarás? ¿A dónde llegarás? Nunca supe si con un dedo el sol se tapará Pero hoy soy tan feliz con lo que tú me zajas Tengo el corazón de un alma viajera Pa' todo hay lado bueno Ojalá tú lo supieras El agua, la vida, lo que brinda la tierra Predico utopía No todo es miseria Un poquito de amor pa' ti pa' mí Un poquito de amor pa' ti pa' mí Un poquito de amor pa' ti pa' mí Pa' mí pa' ti pa' ti pa' mí Un poquito de amor Un poquito de amor Allá afuera algunos humanos son fieras Estoy segura que el amor puede sanar las penas Rompamos estructuras y rompamos las cadenas Hay mucho trabajo que hacer desde cada trinchera No hagas siempre lo mismo Deja de lado el egoísmo Mientras te tenga conmigo Vamos al cielo a fundirnos Tomando del fuego el calor Para amar sin condición Fluyendo como el agua para cambiar las conciencias Toplando fuerte los miedos y las penas Siendo tierra fértil para que florezcas Con la mano en el pecho pido perdón A la pacha, mis hermanos, ya mi corecer El grito hoy es empatía Que tu lucha sea la mía No hay rencor, hoy camino contigo No hay temor, vivo y resisto Cada día cuesta más no darse cuenta De lo podrido que está el mundo Y su indiferencia El alma duele, los hombros pesan Y caigo, y caigo Pero en el fondo encuentro un reflejo Me miro, soy todo, soy tú Me das fuerza, quiero hacer esto por ti Quiero renacer en el amor Somos el amor Un poquito de 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 amor El alma duele, los hombros pesan Y caigo, que tu lucha